¿Qué es la ventana de Word? Vamos a hacer una rápida introducción a Word. Para ello, veremos esta pantalla que se conoce como ventana de Word. En la parte de arriba de la ventana, está la barra de título con el nombre del documento, el nombre del autor, y algunos otros recursos. Por ejemplo, este recurso es autoguardado. Si yo le doy clic, me dice que puedo guardar el archivo en OneDrive de una manera automática. Este siguiente botón es guardar. Puedo guardar en la computadora la información del documento. El botón que sigue es deshacer. Como no hay nada, no puede deshacer ninguna acción. El otro es repetir. Repetir la última acción que yo hice. Este botón lee en voz alta el texto seleccionado. Este lee en voz alta todo el texto. Aquí tengo un botón muy interesante. Me permite, en un momento dado, mostrar parte o toda la cinta de opciones. Le voy a dar clic y le voy a decir mostrar solo las pestañas. Como pueden ver, las opciones desaparecieron. Le doy clic, mostrar pestañas y comandos. Aquí tengo un botón para minimizar, otro para maximizar y otro para cerrar el documento. Esto es barra de título. Aquí en esta parte está la cinta de opciones, con las opciones que yo tengo disponibles. Estas opciones son para el menú inicio. Si le doy clic aquí, veo para el menú insertar, para el menú de diseño, para disposición, referencias, correspondencia, etc. Muy bien. En esta parte de aquí, yo tengo una regla. Es una regla horizontal. En esta parte de aquí, tengo una regla en vertical. Vamos a ver en un documento real para qué me sirve la regla. Si yo estoy aquí, puedo ver dónde empieza mi documento. Ese es el margen. Si me coloco aquí, puedo ver también el margen. Con la regla puedo ver los márgenes y la posición de los objetos en el documento. Muy bien. En esta parte, yo veo una barra de desplazamiento. Y yo puedo ir desplazando el documento y recorrerlo en su extensión. En la parte de abajo, tengo una barra de estado. Por ejemplo, este documento tiene 52 páginas y estoy viendo la página 1. Tiene 9,663 palabras. El idioma está en español. Y aquí, este librito con la cruz, me dice que el documento trae errores de ortografía. Muy bien. En esta parte, yo tengo el zoom que le estoy dando al documento. Y aquí tengo diferentes vistas. Esta primera vista es el modo de lectura, que es en la que estoy. Esta segunda vista es el modo de impresión. Y esta vista es para diseño web. Muy bien. Esta es la ventana inicial de Word. Y lo que acabamos de ver son sus partes. Estoy recorriendo el documento hacia abajo. Y aquí estoy viendo las diferentes partes. La barra de herramientas, la barra de título. Aquí en esta parte está la ayuda, donde está la interrogación. Aquí está la barra de desplazamiento, el zoom, las vistas del documento, la barra de estado. Y las reglas.